Vamos a ganar la Ciudad de México con Clara Bruga, vamos a ganar Xochimilco con Circe Camacho y vamos a seguir apoyando con todo a la Ciudad de México. Que construyamos juntos un programa de gobierno que ponga como el principal eje rector el interés superior de los niños y las niñas. Queremos que Milpalta siga siendo el campo de la Ciudad de México. Vamos a ser de Tláhuac la alcaldía más videovigilada de la Ciudad de México. Hoy, primero de mayo, es un día para recordar a todos los movimientos obreros que lograron la justicia y los derechos de los trabajadores. Vamos a construir una ciudad accesible en sus calles, en el espacio público, las instituciones públicas y las empresas comerciales. Mi prioridad va a ser seguridad y agua, como dos temas muy importantes para la ciudadanía. Que vive el Pedregal de San Nicolás. Vamos a construir una línea de cablebus en Tlalpa. Y estamos en la ciudad donde comenzaron los cambios. En esta ciudad han nacido las políticas públicas más importantes del país. ¿Qué queremos nosotros como gobierno? Hacer de la Ciudad de México una ciudad de clases medias. 3 de mayo, día de la Santa Cruz. Un gran abrazo a todos los albañiles. ¡Vivan los siete barrios de Iztacalco! Un plan de justicia para los barrios originarios. ¡Viva la Ramos Millán! Y la población sabe qué gobierno les conviene. Gobiernos que le devuelvan sus impuestos. Con la mejor tecnología se potabilizará el agua de lluvia y se regresará tanto a la ciudad como a las ciudades del Estado de México. Un gran aplauso al pueblo de Coyoacán que está presente. Esta ciudad de México va por el sendero del progreso. ¡Viva la colonia Bontezuma! En esta ciudad decidimos que íbamos a convertirla en la ciudad de derechos y de libertad. ¡Viva la Cuauhtémoc! Aquí en la Cuauhtémoc continuaremos trabajando para garantizar más seguridad. ¡Que viva la Gustavo Madero! Este 2 de junio solo hay dos opciones. La transformación o regresar a la corrupción. Y todos queremos que siga la transformación. Clara Brugada, candidata a jefa de gobierno. ¡Vamos muy bien! ¡Que siga la transformación!